Una vez se realizó la inauguración del torneo municipal, los menores que participaron de la apertura se mostraron contentos con el desarrollo de esta Copa Inderva 2018. Sí señor, estamos contentos por iniciar este partido, este campeonato. De la misma manera los directores técnicos de los clubes dieron a conocer sus apreciaciones previos a estos encuentros deportivos. Hacemos parte de un proceso, soy parte de la directiva y pues esto es una buena oportunidad para poder demostrar que hay buen talento en la ciudad y que se puede invertir el tiempo en algo bueno. Los Juegos Municipales son organizados por Inderva y la Administración Municipal.